hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos aquí en las fresitas amigos vamos a darle al máximo a ver qué tal se pone esperemos poder llevarnos un excelente premio 45 pesos el tiro y pues vamos a intentar doblar del 4 para abajo amigos vamos a arriesgarnos un poquito más esperemos y y se vengan buenos premios pero a la vez en esos buenos premios que caigan puros dos porque si los perdemos pues si me va a poder la verdad vamos a darle a ver qué tal se pone gracias por tanto apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia la familia moneditas oficial en instagram facebook tiktok y por supuesto aquí en youtube amigos cada día somos más la verdad y eso me motiva a seguir grabando seguir compartiendo contenido compartiendo mis experiencias recuerden que no son recomendaciones son experiencias propias en las cuales me gusta compartirlas para que ustedes se den cuenta de cómo es la realidad en una maquinita tragamonedas vamos a darle amigos a ver cómo se vienen esos bonos esos premios y a ver qué salen vámonos 35 recuerden que estamos doblando los premios de 40 a 45 pesos para arriba para que desquite para que valga la pena vamos a darle a ver qué salen de la maquinita tragamón y 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 vamos vamos la verdad nos está bajando bastante el crédito amigos del 4 para abajo pues no está bueno no quiere puro premio chico amigos puro premio chico se acabó el crédito no lo quiere vamos vamos ya nada más que se refleje y seguimos jugando amigos recuerden que yo soy su amigo moneditas oficial y los invito diariamente a todo el que se quiera unir a esta gran familia suscribanse compartan y recomienden no olviden activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos youtube les estará mandando la notificación y ustedes pueden ser de los primeros en verlos dejar su like o comentar pronto estaré mandando saluditos nuevamente hay para que estén al pendiente recuerden que vamos a estar seleccionando uno de los vídeos al azar amigos así que comenten en cualquier vídeo que ustedes vean comenten para poder participar en un saludito eso estuvo bueno eso estuvo bueno 7 vaya a andar ahí anda las pesitas estuvo perro ese amigos 220 1,2 ay 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 mira nomas si se pudo 110 muy buenos ese está bueno también 2,3 años ¡Gracias! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Vamos! ¡Vamos, Filín! ¡Vamos, Fresita! ¡Suéltame un bonus! ¡Pero un bonus cargadito! ¡Echale! ¡Eso está bueno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Claro que sí! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda el bonus! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ese! ¡Claro que sí! ¡Mira nomás! ¡Uno antes! ¡Y! ¡Le erré, amigos! ¡Doscientos pesitos a tierra! ¡Era el mismo! ¡Era presionarle el mismo! ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno! Recuerden que si ustedes tienen un reto, una apuesta, déjenme en los comentarios y en un próximo video, los vamos a estar cumpliendo, amigos! ¡Ahí andan los Fruit Cocktail! Y las fresitas también, pero nomás andan dos ¡Cuarenta! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Le ingreso un poco más de crédito para poder seguir jugando, porque recuerden que sin crédito ¡No hay juego, amigos! ¡Seiscientos! ¡Ochocientos! ¡Mil parreal! ¡Vámonos! Otros mil pesitos Y son los últimos, amigos Ya no lo voy a ingresar más Con esto finalizo Y pues vamos a ver si nos puede soltar ese bonus Nuevamente, gracias a toda esa gente que me apoya Gracias a toda esa gente que se ha sumado día con día a esta gran familia Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Suscríbanse, compartan y recomienden Instagram, Facebook, TikTok Y por supuesto, aquí en YouTube Vamos por esas Cinco fresitas Quiero que caigan ¡Qué padre que así fuera nomás! Decirlo Y que sucediera Vamos, vamos, vamos Y ese estuvo bueno Ese estuvo perro Trescientos veinticinco Seis Me libré de que cayera el cuatro, amigos Porque es un excelente premio Y con el cuatro, pues es mucho riesgo Cuarenta Troscientos veinticinco Ahí está, ahí está el bonus, amigos No fueron cinco fresitas, pero fueron tres Y recuerden que con tres podemos entrar al bonus Es bonus sencillo, pero esperemos y venga al máximo Al menos ya nos dio 90 pesitos Vamos, vamos Y casi, amigos, nos suelta Fruit Cocktail al máximo Le faltaron frenos O le fallaron los frenos, más bien se pudiera decir, ¿verdad? Le fallaron los frenos a las fresitas y se fueron de hits Vamos, vamos Eso está bueno Nos quedan 320 finalizando Bueno, si se nos acaban esos, finalizamos video Chécate nomás, qué ajustada está la máquina Puede ser posible 100, 115 No, sí lo voy a ingresar un poquito más Sí, sí Jugador que se respeta, como dicen ahí, ya nos estamos justificando en ese Es el que dice, ya no me hace esto No se crean, amigos Son experiencias propias No le ingresen No se vayan con la finta de que siempre se gana en la maquinita de tragamonedas Como pueden ver ahorita Llevamos bastante crédito y no nos ha soltado nada Seguimos jugando Mis videos más que nada son de entretenimiento Y pues para que ustedes No sientan la necesidad de ir a jugar a una maquinita, amigos Si se pueden entretener con un videito Qué mejor Chécate nomás No quiso No quiso Les vuelvo a recordar Pronto estaré mandando saluditos Saluditos al azar Y pues vamos a ver Cómo nos dan el siguiente video, amigos Por lo pronto el día de hoy finalizo aquí Porque si traigo más Pero no Si me da tentación Pero la verdad no, amigos Hay que saber retirarnos también Hay que saber perder Hay que saber ganar Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Gracias por tanto apoyo Espero que se suscriban, compartan y recomienden Recuerden que andamos en Instagram, Facebook, TikTok Y por supuesto aquí en YouTube Y pues gracias por el apoyo A toda esa gente que se sigue uniendo a esta gran familia Y a la gente que ya viene de años, meses, días, horas También les agradezco Nos vemos en la próxima Saludos muy especiales para todos Y pues ya casi llegamos a 26.800, amigos Ya casi Nos vemos en la próxima Chao No, no es cierto Déjenme checar Voy a checar Ya somos 26.800, creo Ya somos 26.800, amigos Más bien Ya casi llegamos a 26.800 Ya casi llegamos a 26.900 Corrección 26.900 Y estamos próximos a los 27, amigos Y así finalizo este video Muchas gracias por el apoyo Nos vemos en la próxima Gracias por tanto y tanto apoyo Chao